Todos estoy seguro de que nos acompañan desde una gran cantidad de zonas horarias diferentes. Estamos disfrutando de un frenético ambiente por todo lo largo y ancho del estadio. Hay pronóstico de lluvia, pero como si no lo hubiera porque el estruendo de la grada no lo refleja así. Una gran asistencia del público, como siempre, no se esperaba menos. Este es un partidazo con la etiqueta garantizada de muy emocionante. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Así que comenzamos de una vez. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y devuelven la pelota al centro. Y es una vuelta. Aprovecha el espacio abierto. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Rabiot la patea hacia adelante. La mete por ahí. ¡Dibala! La ha recuperado. Esa fue una excelente maniobra defensiva. Sabía lo que tenía que hacer y lo realizó. ¡Aquí hay mucho peligro! Intenta filtrar un pase bien clavado. Sigue sin conseguir el despeje correcto. ¡Busca su delantero! ¡Busca su delantero! La mueve a su derecha. Se emplea a fondo en el costado. ¡Aquí hay un despeje correcto! Y consigue el tiro libre. ¡Oh, no! ¡Qué roca directa! Según que la sección del tercer grado, su cálido no van a hacer nada favorables. Los jugadores se ven de veras preocupados por su compañero que sigue tirado. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Este tiro libre es para ellos una gran ocasión. Betancourt. ¡Con qué potencia le pegó! ¡Busca su delantero! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Dibala! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Y ahora la tiene Dibala! ¡Acá abajo del impacto! La pelota fue muy desviada. Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. ¡Ribala! Esa jugada ni el portero se le esperaba. ¡Busca colarla! ¡Y la pelota del Kahn! ¡Avecejada! ¡Busca colarla! ¡No va más! ¡Al descanso dicho árbitro! Juventus. Llevó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad. Si bien le puede caer mal y no haber logrado abrirse paso, es un hecho que llegarán más oportunidades, siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del 0 a 0, me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos, con luchas más altas que bajas. Bueno, la gente para el complemento espera goles, pero por esto sigue 0 a 0. ¡Caray! Se nos hizo rápido el descanso. Juventus. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con el funde y propósito, no pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Danilo. Bonucci. Morata. Aprovecha el espacio abierto. ¡Le pega desde ahí! ¡No bueno la cabeza de este tipo parece un martillo! ¡Impresionante disparo! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Un gol en toda la regla! ¡Por fin la clavaron y ahora pueden despegar! ¡Qué volea doctor sin ángulo de disparo! ¡Metió un colazo! Vio que tenía una posibilidad sobre el poste del portero y ahí pateó. ¡No fue casualidad! ¡Ventaja de 1 a 0! No sé qué les habrá dicho el entrador, el vestidor, pero sencillamente funcionó. Está al 1 por 0. Intenta filtrar. ¡Ese disparo! ¡El balonista en las redes! ¡Es un golazo! ¡No! ¡El gol que tanto estaban buscando! ¡La presión le hacen los mandados! Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. ¡Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio! ¡Un cambio con todas las intenciones de ataque! ¡El encuentro está a 2 a 0! Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. ¡La recupera! Y ahora la tiene Dybala. ¡Y va para adelante! ¡Le pega portería! ¡Buen balón! ¡Mala conclusión! ¡Excelente pase en profundidad! ¡Gostó grandísima visión! ¡Era muy buen anticipador! ¡Y ahí viene otro cambio más! ¡Álvaro Morata! ¡Recibe el pase en el área! ¡Gran oportunidad! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La pasa por ahí! ¡Impacta largo! ¡Ya me parece para finalizar la jugada! ¡No! ¡No! ¡Ya me parece para finalizar la jugada! Ha encontrado el espacio en la banda Y la mandan adentro ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando Pases muy bien logrados ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? El árbitro indica que habrá que jugar 5 minutos más Betancourt Ahí está el peligro Y ahí está el jugadorazo La alternativa ahora pasa para ellos Busca su delantero De Ligt Y va para adelante Y esto es todo El silbatazo final ha llegado Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores Un excelente partido de perfecta ejecución Que habrá dejado eufóricos a los aficionados Y también al entrenador ¿Qué piensas del partido de hoy, doctor? Juventus Impuso su calidad superior Ni siquiera se esforzó tanto Parecía jugar en piloto automático Y solo cambió de velocidad cuando hizo falta A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Doctor García Gracias por sus atinados análisis Contento como siempre, señor Martinoli Gelaterai Vídeo Vídeo Dice Dice Gracias. Gracias. Gracias.